¡Qué lindo que es el grito a Francisco para que venga, porque somos tu pueblo! Llena de alegría que salga desde este lugar, donde lo queremos tanto, donde lo esperamos. Con el corazón necesitamos que venga acá a darnos su caricia de pastor. No nos alcanza con la palabra a lo lejos. Queremos su caricia, su mirada cercana, su consuelo y su compañía. Y al lindo este pedido, vení Francisco, te esperamos y decirnos entre nosotros, hagamos lo que Francisco nos dice. Vinimos en esta convocatoria, en esta campaña que estamos haciendo, en este sueño que tenemos de que el Papa venga, que el pueblo lo está esperando. Nuestro pueblo está necesitando renovar las fuerzas, la esperanza, para construir una patria para todos. Y es un hombre de luz y de una gran sonrisa que contagia a todos y sobre todo también es el Papa de los descartados para llevarlos a la inclusión. Sería una alegría inmensa que el Papa esté recorriendo los centros barriales. Me gustaría que recorriera los centros barriales y conociera el trabajo, quizá lo conoce, pero que nos visitara. Y es importante porque es lo que nos trajo, porque yo si el Padre Francisco no hubiera hecho el Hogar de Cristo, yo no estaría acá. Él no estaría rehabilitándome y eso me da esperanza, me da fe y mucha alegría en realidad. Todo lo que él hizo fue importante para nuestra vida, como para nuestra familia y como para cada familiar de todos los chicos que están en el Hogar de Cristo. Y para que nos dé una esperanza de esto que estamos haciendo, de acompañar chicos, de servicio a la gente, a la comunidad. Ayudar a la gente que más necesita, como hacer hojas populares, merenderos para los chicos, acompañar a los chicos con problemáticas de la adicción. Si bien es un inicio de él todo esto, desde el año 2008 que arrancó, nada, para agradecer por los primeros pasos que dio, para demostrarle todo lo que fuimos logrando en estos años. Es muy importante, bueno, en el camino de todo lo que estamos acá y lo que hicimos un camino de recuperación. Que venga a traer paz y un poco más de amor. Así como, bueno, contamos un poco el espíritu del mundial, ¿no? De haber ganado la, decimos, la tercera copa, queremos ganar también con Francisco la esperanza de seguir adelante. De la pastoral Villera y los hogares de Cristo está la capacidad para poder asegurar y hacer que el Papa pueda recorrer todos los barrios y que todos los vecinos puedan disfrutar de esa visita. Que él venga acá va a ser como renovar la esperanza y el corazón, la fe del pueblo argentino que es muy grande, pero bueno, que la visita de él claramente nos va a volver a ilusionar. Hay un montón de jóvenes, de adultos, varones y mujeres que miran con esperanza la vida, porque existe la casa grande del hogar de Cristo, que le da lugar a todos. Aquí están todos los chicos, los jóvenes, los adultos, que están de pie, gracias a la comunidad organizada, que es el hogar de Cristo y el Estado, juntos para hacer el bien en los barrios populares. ¡Feliz municipio! ¡Tu nuevo se espera! ¡Feliz municipio!